Cuando Evo Morales intente inscribirse como candidato, el Tribunal Supremo Electoral tiene que interpretar esa resolución, esa sentencia. Si no la puede interpretar por algún motivo, la va a derivar nuevamente al Tribunal Constitucional. Lo que quiero decir es que lo de Evo Morales es interpretativo hoy en día, es interpretativo. Y lo que el referéndum está buscando es poder remachar, si vale el término, lo que esa sentencia dice hoy por hoy y dejarlo completamente fuera. ¿Cuál es Evo Morales? Es el político más fuerte de los últimos 30, 40 años. ¿Tiene fuerza todavía? Tiene fuerza y tiene mucho ruido también. Pero adicionalmente, los otros candidatos, lo vamos a graficar para que la gente lo entienda, los otros candidatos son candidatos amateurs o de baja talla. Evo Morales tiene ya una tradición y un control territorial, no en todo el país, esto ha disminuido muchísimo, pero un control en ciertos lugares, control territorial y control de organizaciones sociales de base que le da una potencia política todavía interesante.